Infaltable nuestra sección de moda, como siempre nos acompaña Lula Villegas asesorándonos sobre cómo debemos vestirnos adecuadamente dependiendo de la forma de cuerpo que tengamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta sección de Activa Mujer de Moda y Belleza. Soy Lula Villegas y como ya vimos en programas anteriores, algunos consejitos de cómo vestir nuestro cuerpo. Hoy vamos a seguir adelantando un poco esto. Tanto los brazos como la cintura marcan la femenilidad de cada una. Uno trata de tener una proporción total en nuestro cuerpo. Esta idea de proporción o de belleza perfecta ya viene de tiempos remotos, donde la civilización griega ya tallaba a sus artistas, tallaban esculturas, donde mostraban la perfección del cuerpo femenino y masculino. Luego Da Vinci también hizo su intervención a través del hombre de Vitruvio, donde muestra las proporciones perfectas del cuerpo. A su vez nosotros hoy todavía nos regimos con algunos de estos conceptos, por el que la mujer o el hombre ideal va a tener entre 6 y 8 cabezas. La primera cabeza obviamente es nuestra cabeza. En la segunda cabeza va a estar nuestro busto, en la tercera la cintura, a nivel de la cuarta la cadera, y así la sexta más o menos las rodillas y en la séptima los tobillos. A su vez también a lo ancho podemos decir que nuestros hombros y nuestra cadera va a medir una cabeza y media. Como hablamos hace un ratito, hoy nos vamos a centrar en lo que son los brazos y la cintura de cada una. Las mujeres podemos tener brazos finos o un poco más rellenitos. En el caso de tener brazos finos, les vamos a recomendar no usar breteles de remeras muy finas, porque se van a exponer mucho. Al igual que aquellas mujeres que tienen la clavícula muy resaltada o hombros muy huesudos, tampoco usen ni breteles finos ni mucho escote, porque va a resaltar esta parte muy flaca o sin poca masa muscular que tienen. Bien, sí les voy a recomendar que usen remeras tres cuartos, que usen volumen tanto en los brazos como en los hombros. Pueden usar pliegues, la manga que es balum, que es globito, volados o algunos destellos de luz como pueden ser lentejuelas, brillos, bordados en general. También pueden usar camisas que estén arremangadas o dobladas, si traten de desprenderse hasta el segundo o tercer botón. Todo lo que les vaya a generar volumen en la parte de los brazos, la parte superior de los brazos va a hacer que se la engorden un poquito o ensanchen. Para las personas con brazos finos proponemos tres looks. En este que ven en pantalla podemos observar un vestido estampado que está ceñido del cuerpo con escote cuadrado. En el caso de las mangas tiene media manga que termina en la sisa. Lleva un saco sastre para marcar un poco más los hombros y los brazos. El look termina con zapatos y un bolso clutch, que son los bolsitos de mano, y podría sumarse anillos y algunas pulseras para que llame más la atención. En el look número 2 es totalmente informal. Tiene unos escote delantero y trasero y con la ayuda de los volados nos permite por un lado taparle esta parte de los brazos y a la vez sumar volumen. Al look lo acompaña un pantalón corto, calzado y cartera. Este último look para las personas de brazos finos es casual. Tiene una remera de media manga calada con escote base. Los accesorios para la muñeca y cartera de mano. Lo complementa un pantalón corto y calzado bajo. En el caso de las mujeres que tenemos los brazos un poquito más gordos, como es el mío, o más rellenitos, es preferible que no usen prendas muy ajustadas. En el caso de sacos, por ejemplo, las que tienen brazos finitos, tienen la posibilidad de usar sacos con pelo o con mucho volumen. Las que tenemos los brazos rellenitos es preferible que usemos algo más pegado al cuerpo, más holgado, pero no que no nos quede apretado. Si las que tenemos los brazos gorditos, vamos a hacer uso de mangas largas o mangas tres cuartos. Para hacer una proporción de la cantidad de textil en nuestro cuerpo, les recomiendo, y queda bellísimo, las mangas largas o tres cuartos y escote, tanto delanteros o traseros, muy profundos. Algo importantísimo para esto de los brazos es que la idea de ilusionismo. Si no nos gustan nuestros brazos, no hay que taparlos, sino desviar la atención a través de otra parte de nuestro cuerpo que nos guste. Por ahí tenemos un buen busto o buena cintura. Un dato importante es que si no les gustan mucho sus brazos, pueden resaltarlo usando algunas pulseras, pintándose las uñas, usando buenos anillos. Van a lograr un punto focal de atención en sus manos y no en sus brazos. Para aquellas personas que tienen los brazos un poquito más gorditos, también proponemos tres looks. En el que ven en pantalla es un look informal. Tiene una camisa de color neutro con mangas tres cuartos y detalle de lazo en la terminación. Contrarrestan las mangas la presencia de un escote. Se presenta junto a un jean, calzado bajo y accesorios. Este segundo look es un poco más de fiesta. Tiene una blusa con cruce, mangas largas y cuello caído. Está estampada, junto a una falda clara del cuerpo y cinto fino. Concluye con calzado y cartera. La falda clara y el escote centran la atención, desviando a la tensión de los brazos. Este último look es casual. Lleva un suéter tejido fino con algunas aplicaciones en los hombros, jean y carteras del mismo color. Las zapatillas están customizadas con tachas y una pulsera con un moño y detalle dorado. El uso de brillo o colores dorados y accesorios cambia el punto de atención. La cintura. ¿Qué tema para todas las mujeres? Es la parte del cuerpo que delimita la figura de nuestro busto y nuestra cadera. Y es la que nos forma esa forma de guitarra o de reloj de arena que tanto se suele hablar. Para las mujeres que tienen una cintura marcada, felicitaciones, se pueden poner lo que desean que les va a quedar bien. Y para las personas que por ahí tenemos poca cintura o es un poco más recta, les voy a aconsejar que no traten de marcar o de acentuar su cintura usando accesorios. Están prohibidos para la gente que no tiene cintura o que tiene poca cintura el uso de cintos o apliques o bordados en la zona de la cintura. Como ya les he venido diciendo, traten de aplicar el arte del ilusionismo, de correr el foco visual hacia otra parte de nuestro cuerpo. Eviten los sacos cortos tipo Spencer que terminan en la cintura y también aquellos sacos que son a la primera cadera pero que tienen un solo botón. Todo eso está medio prohibido para las personas que tienen poca cintura. En este caso sí les voy a aconsejar que usen sacos un poco más largos, que sean a la segunda cadera, que usen prendas que tengan cortes fuera de la cintura. Pueden ser bajo el busto tipo corte princesa o a la cadera. Traten de desviar la tensión marcando otra parte. Usando un corte bajo el busto va a parecer que tienen un busto prominente y no se les va a notar la falta de cintura. También pueden usar remeras que tengan recortes de moldería redondeando la forma de la mujer. Pueden usar sacos largos como les dije, prendas rectas pero con mayor entalle. Para las personas que aparte de tener poca cintura también tienen un vientre abultado o tienen panza es preferible que elijan pantalones o polleras de tiro medio o alto pero que no sean, digamos, que no sobresalgan. Mientras más se apretan los pantalones por algún lado va a sobresalir lo que están apretando. Así que usen el talle justo para cada una y busquen que no tengan apliques en la parte de la cintura que tengan los botones chatos y en el caso de jean que tengan tratamientos de pre lavado o que sean más livianos. Para aquellas personas que tienen poca cintura o no está muy marcada también proponemos tres looks. En el primero se puede ver un escote cruzado remarcando el busto y a partir de allí para abajo rayas verticales, una pollera blanca que se debe usar dentro de la remera, tacones, carter y saco con varios botones hasta la primer cadera. Este segundo look cuenta con una musculosa con breteles anchos, estampada, sin recortes pero entallada y ampliándose hacia la cadera. El pantalón es sin botón por lo que evita el mayor volumen. Luego acompaña calzados y cartera al tono. Este último look cuenta con una musculosa de breteles finos y bordados con corte bajo el busto y un accesorio. Es un poco más amplia por debajo del busto y se lleva junto a un pantalón de tiro medio con botones chatos. Acompañan diferentes accesorios que aportan brillo. Bueno mujeres, espero que les hayan gustado estos mini consejitos que les dimos hoy para sus tipos de brazos o para su cintura. Recuerden que pueden volver a ver este video en el canal de YouTube Activa Mujer. También pueden buscar Activa Mujer en Facebook, escribirnos sus inquietudes, sus dudas y a la vez nosotros vamos a subir una pequeña nota escrita para que todas aquellas personas que quieran volver a releerlo y tener en cuenta los datos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Sigue la convocatoria abierta para diseñadores, artistas y creativos hasta el 31 de agosto del 2013, Altavoz Expo Feria. Para más información comunicate a través de su mail que aparece en placa o búscalos en Facebook. También podés ingresar a su página web www.vozcreativa.net